Señoras y señores, bienvenidos a Tiempos Modernos. El XIX es el siglo del colonialismo. Se estableció una carrera abierta entre Gran Bretaña y Francia... ...por la posesión de África y Asia... ...y los principales enclaves junto a los océanos y mares del mundo. Los franceses posaron su mirada en el extremo sudoriental asiático... ...y el primer paso fue la conquista de la Conchinchina. Una conquista que llevaron a cabo, por cierto, con una ayuda española que no encontró recompensa. Desde finales del siglo XVIII, Francia estaba interesada en asentarse en el Oriente Asiático... ...que se encontraba bajo la influencia china y se propuso extenderse por la región. Siete décadas más tarde, las pretensiones imperiales de Napoleón III... ...llevarían al ejército francés a Indochina. Por su parte, desde el año 1638 estaban presentes los misioneros católicos en la región indochina... ...y desde entonces se extendieron por todo el país, obteniendo un notable éxito... ...que despertó la desconfianza de las autoridades autóctonas, quienes persiguieron con crueldad a los religiosos. Cuando ascendió Tuduc al trono anamita, comenzó una persecución que alcanzó extremos muy sangrientos. Aquellas prácticas se convirtieron en habituales. El 10 de julio de 1857, el emperador Tuduc ordenó la ejecución de unos misioneros franceses y españoles... ...además de un obispo dominico, también español, José María Díaz Sanjurjo, cuyo cadáver fue expuesto en público decapitado. Esta vez, Napoleón III, en plena expansión imperial, ordenó a su ministro de Exteriores... ...que informase a Madrid de que había decidido intervenir en Anam, a fin de que participase la fruta española surta en Filipinas. A finales de diciembre de 1857, el gobierno de O'Donnell decidió enviar 1.600 hombres a cuartelados en Manila... ...bajo el mando del coronel Carlos Palanca. El emperador francés ordenó que la flota de Rigaud Genuji... ...realizase maniobras amenazantes frente a la bahía de Turane... ...para obligar a Tuduc a pagar compensaciones y autorizar la libertad de cultos. Como el emperador Tuduc se negó a ceder, el ejército francés tomó Danang... ...la ciudad más importante de Vietnam central en septiembre del año 1858. Y posteriormente se apoderó de Saigón en 1859 junto con el contingente español... ...que fue el que abrió brecha en las defensas de la ciudad. El combate no fue sencillo por el mayor conocimiento del terreno del enemigo... ...las dificultades de la jungla y las enfermedades tropicales... ...a los que los españoles de Filipinas estaban más acostumbrados... ...como el paludismo, las picaduras de serpiente o de las hormigas rojas... ...que llegaban a devorar a los heridos. Una vez tomada, un poderoso ejército anámita estuvo a punto de liquidar a los invasores francoespañoles. Unos 550 hombres resistieron a fuerzas muy superiores... ...y de no haber sido por la oportuna llegada del cuerpo expedicionario francés... ...que se encontraba en China, no habrían podido resistir. Cubierto el objetivo, los franceses izaron la bandera tricolor... ...y prescindieron de los españoles de cara a las negociaciones... ...para no compartir los frutos de la victoria. Eso sí, como estos seguían siendo imprescindibles para la defensa de Saigón... ...233 soldados españoles y 4 oficiales permanecieron en la capital anamita... ...bajo el mando del coronel Palanca. Con el paso de los años se acumulaban las bajas... ...y los españoles se vieron reducidos a apenas una centena de hombres. El 1 de abril del año 1863 regresarían las últimas tropas españolas a Filipinas. Casi un año antes, en junio de 1862... ...Tuduc había pactado con los franceses la entrega de las tres provincias... ...que formaban la baja con Chinchina y unas cuantas islas... ...mientras a España se le resarcía con la libertad de predicar el Evangelio... ...una modesta indemnización económica y unas pocas ventajas comerciales. Pese a ello, poco después, Tuduc retomó su costumbre de asesinar religiosos católicos. España había desempeñado un papel de evidente subordinación... ...a los planes de expansión imperial de Napoleón III... ...que un año más tarde, en 1863, gracias a que tomaba posición del Delta del Mekong... ...colocaba a Camboya bajo su protectorado. Y tenemos el placer de contar hoy con nosotros a don Jorge Álvarez. Muy bienvenido. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, creo que es un tema importante que queda siempre un tanto oculto en nuestra historia... ...pero forma una página importante e interesante de la política exterior española en el siglo XIX. Nos encontramos, por otro lado, desempeñando un papel muy de segundo nivel... ...frente a las dos grandes potencias que se están expandiendo por el mundo, Francia y Gran Bretaña. Es la época del imperialismo y, concretamente, en ese extremo sudoriental asiático... ...tenemos a Gran Bretaña con Birmania y la India, por un lado, y Francia, del otro lado, con la Cochinchina. Lo que será luego Vietnam, Laos y Camboya. Y, en medio, el reino de Siam, que no es de nadie. Sí, en el siglo XIX España tiene un papel de potencia menor. A partir de las guerras napoleónicas y en el Congreso de Viena se le reconoce como potencia media o de segundo orden... ...frente a las grandes potencias. Y, desde un punto de vista colonial, las grandes potencias, sin duda, son Inglaterra y Francia. Sobre todo Inglaterra, porque, además, Inglaterra se había hecho con gran parte de las colonias francesas... ...durante primero el siglo XVIII y luego las guerras napoleónicas. En concreto, en Asia, los ingleses tenían una firme base en la India y se habían extendido hacia Birmania... ...y se habían frenado en el reino de Siam, la actual Tailandia, que se mantuvo como reino independiente... ...uno de los pocos países que aguantaría siendo independiente durante todo el siglo XIX y no fue conquistado nunca por los europeos. Y al otro lado de Siam estaba Indochina. Y ahí es donde los franceses vieron que tenían una oportunidad de expandirse. Sin embargo, ellos, en principio, no tenían ninguna base asentada, si la tenía España, que tenía muy cerca la colonia de Filipinas. Era la única potencia europea que estaba en esa región en el momento, a mediados del siglo XIX. Bueno, la penetración en esa región, como en otras, siempre empieza un poco por lo mismo. Con la justificación de que se va a proteger a los nacionales que están sufriendo una agresión en la región en cuestión. Lo cierto es que esa agresión era real, no era inventada. Sí, el catolicismo se ha ido extendiendo desde Filipinas y también por la predicación de los portugueses en el Extremo Oriente... ...desde el siglo XVI y algunos de los gobernantes, en concreto los gobernantes del reino de Anam, lo que hoy es Vietnam, los gobernantes anamitas... ...habían visto con mucho rencor la expansión del catolicismo y tenían cruelísimas persecuciones de los misioneros. Entonces, es cierto que se dieron muchos ataques sucesivos contra católicos. ¿Por qué en concreto estallaron en este momento? ¿Por qué llevaron una guerra? Porque había habido muchos antes y los siguió habiendo después. Bueno, justo porque aquí el pretexto de la protección de los misioneros sirvió para las ambiciones imperiales francesas. Entonces, digamos que la justificación moral y religiosa de proteger el catolicismo coincide justo con un momento en el que Francia ve una buena oportunidad de expandirse. Algo que pretendía desde finales del siglo XVIII. Sin embargo, España había sido la primera potencia europea que había tenido ambiciones en la región ya desde el siglo XVI, una vez que se había establecido firmemente en Filipinas. Sí, como digo, desde el siglo XVI, España realmente es la única potencia que tiene una base fuerte en ese extremo del mundo. Lo que pasa es que Filipinas es una colonia que está muy alejada del resto del imperio, tiene muchos problemas internos porque hay una piratería sistemática con los musulmanes de Mindanao. Es muy difícil coasionar todo ese archipiélago en multitud de islas. Entonces, el propio gobierno de Filipinas tiene poco interés en expandirse más allá de lo que ya tienen. Aunque hubo algunos intentos tímidos por parte de Filipinas de extender el dominio español. Y de hecho, a finales del siglo XVI, en Camboya, al lado de Vietnam, hay una expedición dirigida por un español, Blas Ruiz, y un portugués, Diego Belloso, que llega a hacerse con el control del país, aprovechando una guerra civil, y durante un breve periodo de tiempo lo controlan y consiguen la sumisión nominal del emperador camboyano al rey de España. Es una aventura verdaderamente alucinante, la de Blas Ruiz. Una aventura, desde luego, de esta sorprendente de película, que luego acaba con ambos asesinados en un golpe de estado en mitad de Camboya. Pero, quitando estas aventuras de personajes individuales, es cierto que España nunca se expandió mucho más allá de Filipinas, salvo a través de los misioneros. Hay un monolito todavía en la carretera a Phnom Penh, que recuerda a los aventureros ibéricos que por allí anduvieron. Bueno, hay que explicar la cuestión de Indochina también en el marco del contexto, digamos, de los planes expansionistas de Napoleón III. Porque, verdaderamente, Napoleón III tenía un diseño de expandir Francia y convertirla en una gran potencia imperial. Sí, esta idea viene, hay que darle crédito realmente a Luis Felipe de Orleans, el primer rey constitucional francés, que él, una vez ha caído la monarquía borbónica, intenta restaurar el prestigio de Francia, que sigue siendo vista con mucho recelo, porque es el enemigo de las guerras napoleónicas, hasta hace muy poco, y él intenta volver a situar a Francia a través del colonialismo en Argelia. Cuando Luis Felipe es derrotado en la Revolución de 1848 y Napoleón III se hace con el poder, va a llevar este plan imperial a unas mascotas mucho más ambiciosas. Ya no solo es Argelia, que es la punta de lanza de los franceses en África, sino que además lanza la expedición de México para intentar crear el fallido experimento de Imperio Mexicano patrocinado por Francia, y además va a intentar expandirse en Indochina, utilizando precisamente este pretexto de los ataques a misioneros. Y aquí es donde entra la expedición a la Conchinchina. Lo que hace a España forma a su vez parte también de un diseño de O'Donnell, de una política exterior activa, fuerte, que se plasma en esta aventura, como también en la de México, la de Marruecos, que ofrece algunos perfiles, sobre todo en este caso concreto, particularmente, yo diría, que penosos por el grado de sumisión y la condición subalterna de España de los planes franceses. Sin embargo, O'Donnell lo que pretendía a través de estos episodios verdaderamente era crear una conciencia nacional fuerte y una agitación patriótica en el país que sirvieran para robustecer el sentimiento nacional. Sí, esto es la época que algunos historiadores llaman en la política de O'Donnell las guerras de prestigio. Son guerras a las que España no busca. Además, conscientemente no intenta alcanzar objetivos materiales, no quiere engranecimiento territorial, no tenemos casi dinero para mantener el imperio en ese momento, que ya tenemos luego, no hay una pretensión de agrandarlo. Tampoco busca beneficios económicos o comerciales porque el comercio español es muy débil. Lo único que quiere es intentar ganar prestigio y nivel de cara a las demás potencias europeas. Y por eso se embarca en algunas expediciones, como son la mexicana, la cual ayudamos a los franceses, como es esta, y especialmente la más importante para O'Donnell, que coincide con la expedición a Indochina, que es la Guerra de Marruecos. O'Donnell se va a fijar mucho más en la Guerra de Marruecos que en este teatro tan lejano de Asia, que siempre será para él un poco secundario y por eso quizá los españoles fueran un poco ambiciosos. Bueno, el escenario de los combates no era el más propicio en muchos sentidos. Una zona tropical, fuertemente cálida y húmeda, con sus enfermedades correspondientes, enfermedades tropicales, de lo cual algo sabían los españoles, fue particularmente duro para los franceses, los animales de la zona, las enfermedades, como digo, el medio en el que se movían, fue verdaderamente muy difícil. En algunas batallas los impedimentos, por las causas desde meteorológicas hasta las propias de la fauna local, fueron verdaderamente importantes. Sí, y aquí yo creo que los espectadores probablemente puedan identificar o imaginar muy bien cómo era de duros estos combates, se han visto películas de la guerra de Vietnam de la de los estadounidenses, porque es exactamente ese mismo marco de lluvias constantes, de fiebre, de paludismo, de un terreno horrible, selvático, de manglares en el cual el enemigo se esconde. Los españoles, sin embargo, pudieron sortearlo muy bien porque el contingente español que participó en la guerra, que era el contingente de Filipinas, estaba compuesto en su mayoría por tagalos, por soldados filipinos, que estaban acostumbrados a luchar de estas condiciones. Y de hecho, tanto apreciaron los franceses la calidad, el valor y la habilidad de los soldados españoles filipinos, de los tagalos, que pidieron permiso al gobierno español para reclutar sus propias unidades de tagalos y reforzar el ejército, porque sin duda alguna fueron las unidades más efectivas de la expedición europea durante esta campaña. Bueno, y además en Saigón desempeñaron un papel brillante, que lo apreciaron incluso los franceses, que son poco dados a manifestar ese tipo de consideraciones por sus aliados. Sí, bueno, el asedio de Saigón, que fue muy duro, porque comentábamos la dureza del terreno, del clima, pero también hay que reconocer la dureza del enemigo. Los soldados del ejército anamita, que se consideraba por parte de Francia y de España que iba a ser un ejército fácil de derrotar, un reino un poco anticuado, resultaron ser un ejército muy bien organizado y sobre todo con muchísima moral de combate, que estuvieron a punto de expulsar a los europeos en dos veces. Y de hecho, el asedio a Saigón fue durísimo y solo por la resistencia de los tagalos del coronel Carlos Palanca se pudo mantener la ciudad hasta que llegó una flota de refuerzo francesa desde China. Bueno, Francia sí que obtuvo ventajas, quizá porque tenía la fuerza también para mantenerse allí, pero España quedó absolutamente relegada de los frutos de la victoria, podemos decir. Es verdad que tampoco era el objetivo de españoles, pero desde luego los franceses no estuvieron muy generosos. No, los franceses conscientemente estaban dirigiendo una expedición de engrandecimiento territorial, ellos querían establecer una colonia y por eso cuando se firmó la paz finalmente en 1862, su prioridad fue establecerse en el sur de Anam, en lo que ellos llamaron la colonia de la Conchinchina. Los españoles, en cambio, no tenían una idea de ganancias territoriales, si es verdad que se les concedió una indemnización en condiciones de igualdad con la de Francia y se les dieron libertad de comercio y libertad de culto para los misioneros españoles. Cosas modestas, pero es cierto que los objetivos de O'Donnell eran más objetivos de prestigio. El coronel Palanca, que fue el que negoció esta paz con el emperador Anamita por parte de España, junto con los plenipotenciarios franceses, se sintió muy frustrado porque él pidió y él quería que España, igual que Francia se establecía al sur en Conchinchina, España se estableciese al norte en Tonquín y poder crear una colonia española en lo que sería el Vietnam del Norte. Sin embargo, el gobierno español mostró nulo interés en esa propuesta y finalmente no se materializó en nada. No solamente los franceses retuvieron aquellas zonas, sino que además eso le sirvió para expandirse por las regiones contiguas. Sí, igual que Argelia lo utilizaron para ir expandiéndose a través de África, para ellos la Conchinchina fue la punta de lanza en Asia y poco después, a lo largo del siglo XIX, los franceses fueron obligando cada vez más al emperador Anamita a ceder en condiciones dracónicas. Diversos tratados por los cuales acabaron conquistando todo Vietnam y luego se hicieron con el control de Laos y de Camboya, los reinos vecinos, creando la gran colonia de la Indochina francesa, que se mantendría en poder francés hasta la Segunda Guerra Mundial, cuando Francia es arrasada por los alemanes y los japoneses invaden toda la Indochina y después los franceses intentan mantenerla, pero finalmente en los años 50, en pleno proceso de descolonización, son derrotados en una guerra durísima, en la guerra de Indochina de los años 50, y tienen que retirarse en 1954, pero hasta entonces, durante prácticamente un siglo, todo ese extremo de Asia fue francés gracias a esta penetración. En general, los misioneros desarrollaban una obra de carácter religioso, de expansión del Evangelio, de hecho se adaptaban a las costumbres locales y procuraban por ese medio llegar a la expansión de la fe, de hecho en Vietnam, Vietnam es el único país católico de la zona, predominantemente católico de la zona, Filipinas al margen naturalmente, pero desde el punto de vista de las poblaciones locales y sobre todo del poder local, en muchas ocasiones se les percibía como agresores extranjeros, es decir, como alguien que estaba portando una cultura contraria, diferente y una visión del mundo enemiga de la propia. Es decir, que la reacción contra los misioneros tenía la razón de ser en ese principio, se veía como una injerencia. Sí, tenía motivos un poco lo que podríamos llamar de xenofobia, de rechazo o miedo al occidental. También con cierto sentido, hay que reconocer que muchos gobernantes asiáticos veían a los misioneros como una avanzadilla del colonialismo europeo. Muchas veces los misioneros inintencionalmente se convirtieron en eso, es cierto, y luego por el puro odio que sentían algunas autoridades. Es cierto que es que en el momento de la campaña de la Conchinchina había en torno a 600.000 católicos ya en Vietnam, lo cual era un contingente de población muy poderoso y esto presentaba un problema de legitimidad para el emperador, porque el emperador no era católico. Y de hecho, en algunas regiones empezó a haber rebeliones de nobles que se habían convertido al catolicismo y utilizaban esto como un medio de reivindicarse ante los súbditos católicos frente al emperador que todavía no lo era. Entonces es normal que los emperadores vietnamitas viesen con cierto recelo a los misioneros y a la población católica en general y por eso fueron tan crueles con ellos. Las felicidades surgían sobre todo en un plano más general, surgía en la zona asiática, mucho más que en la africana, por la preexistencia de estructuras propias y en muchos casos de auténticos imperios anteriores a la llegada de los europeos, es decir, eran pueblos con conciencia de su propia identidad, cosa que no pasaba en África y por lo tanto, digamos que la evangelización era más fácil en África y la penetración occidental también. En Asia, sin embargo, suscitaba enormes resistencias y exigía guerras de una cierta enjundia, de un cierto nivel. Sí, eran regímenes milenarios, en concreto, por ejemplo, las dinastías vietnamitas habían existido desde aproximadamente el 600 después de Cristo y había sucesivos reinos que habían crecido, habían entrado en guerra, igual que el Imperio Gemera en Camboya. Eran organizaciones muy estructuradas que tenían sus ejércitos, en gran medida muy influidos por China, es cierto, que utilizaban estructuras basadas en el Imperio Chino, pero con las cuales era bastante más difícil lidiar por parte de los europeos y por eso la guerra fue muy dura, porque efectivamente el reino de Anam, que era el nombre que tenía en ese momento, plantó una dura resistencia y el ejército francés tuvo que emplearse a fondo para poder doblegar al ejército oficial, al ejército imperial. ¿Qué queda hoy de ese poder francés en la zona? Bueno, existe cierto... es verdad que el legado no ha sido tan grande. Si uno va a Vietnam, todavía existen los centros coloniales de las ciudades con sus edificios de estilo europeo, el francés sigue siendo una lengua hasta cierto punto usada y una población católica que en gran medida no se debe tanto al esfuerzo francés como al esfuerzo español previo. Pero sí es verdad que el colonialismo francés, estamos hablando ya de un colonialismo del siglo XIX, que es en gran medida un colonialismo económico, en el cual Francia explota todas estas colonias, pero no hay un intento, como sí lo podía haber por parte de España en el siglo XVI, de marcar un carácter, una identidad, y por eso no existe esos rasgos de hermandad o de fraternidad que pueden existir entre los pueblos hispanos, no existe nada parecido entre Francia y sus antiguas colonias de Indochina. Pues don Jorge, muchísimas gracias por estar con nosotros explicándonos estas cosas, porque la verdad es que son episodios no excesivamente conocidos, ni siquiera aunque afecten a nuestra propia historia. Y a todos ustedes igualmente, muchísimas gracias por estar ahí cada día y hasta el próximo programa, si Dios quiere.